y arrancamos con pues doña Silvia Pinal, esta historia que continúa, esta historia que es lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses con doña Silvia. Yo no sé, yo no soy parte de la familia y no sé cómo le fue con el covicho, con el COVID, pero siento que a raíz de que le dio COVID en diciembre las cosas empezaron a ponerse mal en muchos sentidos, no sólo la salud de doña Silvia, sino el cuidado que le dan a doña Silvia, porque durante la época en la que todos estábamos guardaditos, que bueno, pues muchos estamos en los treintas, en los veintes, en los cuarentas, en los cincuentas, o sea, mucho más jóvenes que doña Silvia, mientras todos estábamos guardados, a doña Silvia Pinal la paseaban de restaurante en restaurante, sin cubrebocas, sin protección. Allí empezaron los focos rojos a darnos cuenta que algo estaba mal, que algo estaba pasando y que algo estaba sucediendo con el cuidado de doña Silvia. Nosotros le dimos seguimiento de muchas cosas que ya hemos ventilado, hemos dicho que hay malos manejos también, y pero bueno, digamos que la gota que derrama este vaso es meterla a trabajar a una obra de teatro cuando no tiene las condiciones físicas ni emocionales para estar ahí, ¿no? Y la prueba fue el día de ayer, ya que ayer doña Silvia Pinal no se pudo presentar en la obra de teatro de Caperucita. No se pudo presentar por la sencilla razón de que sus salud no se lo permitió. Hay dos versiones. La versión de la asistente es que se le bajó la presión. La versión de otros compañeros de ella es que se le subió la presión a 180. ¿Cuál será la verdad? Solo ellos lo saben. Lo que sí es que también hay unas imágenes, Jesús, al salir doña Silvia del teatro, la prensa estaba ahí porque era el día que la prensa tenía que estar ahí, para eso era la función. Y entonces, pues, se arma total zafarrancho, se ve que batallan para poderla trasladar. Ella ya no puede caminar. Eso es lo que ya vemos. Ella ya no puede caminar. Hasta hace un tiempo ella sí podía caminar. Entonces, bueno, las cosas han estado así. Estaba leyendo a Ponchote de Historia en Historia diciendo en Twitter que Alejandra Guzmán sí está metiendo las manos en este asunto. Quiere poner orden. Alejandra Guzmán quiere poner orden. Alejandra Guzmán no está de acuerdo en que su mamá trabaje, pero lo está haciendo en lo privado. Pero además, Alejandra Guzmán lleva más de un mes fuera de México. Entonces, pues, ella de alguna manera la distancia seguro está atada de manos en muchos sentidos, ¿no? Porque no puede viajar. O sea, como las fechas están muy pegadas, o sea, estuvieron antier en Laredo y hoy están en El Paso, Texas. O sea, están pegadas fecha con fecha. Y así ha sido esta gira. Entonces, pues, no hay espacio de ahí vengo, voy a ver a mi mamá y regreso. No, no hay. No puede. Oye, yo también vi el video ese que mencionas y sí está, está de pensarse, está impresionante. Se les está olvidando que el COVID todavía no se acaba y la señora andaba sin cubrebocas. Y la prensa estaba encima de ella. Ya tiene tiempo que le dio el COVID y pues eso. Acuérdense. No es garantía de que. Sí, o sea, sus anticuerpos no sabemos cuándo, no sabemos por qué es una persona mayor, además. Exacto, entonces no la están cuidando de eso también. Exactamente, no la están cuidando de eso, no están teniendo cuidado en nada. Está en tumultos en la obra de teatro, cuando están los actores y los bailarines a su lado, ahí hay demasiada gente. Cuando está, como decimos, al salir del teatro la prensa, o sea, no están cuidando. En lugar de alejarse. En nada. En lugar de alejarse los mismos fans que tanto la quieren, según dicen, pues aléjense, ¿no? Sí. Pero todos encima de ella tratando de la selfie, tratando de sacarle palabras y cómo la cargan y la suben al a la camioneta, ¿no? Está impresionante. Es es muy impresionante, es es desafortunado porque, bueno, es la decadencia de una figura emblemática para México, de una mujer muy llamada y muy querida, o sea, eso, eso es irrefutable. Esa señora sembró amor en todo el gremio del espectáculo. Hay mucha gente que la quiere porque hay mucha gente a la que le dio trabajo por años en mujer casos de la vida real. No hay anécdotas, si ustedes se fijan, no hay anécdotas de doña Silvia hizo el tal desplante, doña Silvia le hizo la vida imposible a fulano de tal, doña Silvia le jorobó a la existencia. No, no hay. No, no. Pues estaba leyendo el libro de este de la hija de Rita Macedo y en una de sus anécdotas cuenta que trabajó con muchos productores en Televisa y a la que más adora y con la que mejor trabajó y la que mejor la trató fue precisamente Silvia Pinal. Cecilia Fuentes. Cecilia Fuentes. Cecilia Fuentes lo revela. Y te puedo asegurar que como la historia de Cecilia hay muchas en el medio, entonces, y el público la ama, o sea, a doña Silvia la amamos. Yo conté hace tiempo una anécdota, pero pues no lo conté hace mucho y lo vuelvo a contar. Ella vino a ser adorables enemigas. Ajá. Y entonces el empresario, uno de los empresarios, era mi amigo, es mi amigo. Y entonces él me contó que que cuando llegan aquí, ahí, esto es muy común, llegan los actores, llegan los cantantes y si tienen un poco de tiempo, si llegan un día antes, por ejemplo, aprovechan y se van de shopping a El Paso, a Texas, ¿no? Porque estamos a nada, o sea, nuestro puente es, vaya, si no hay línea, cruzas, rapidísimo. Y entonces a doña Silvia se le ocurrió. ¿Y por qué no me voy a ir de shopping? La hermosa doña Silvia Pinal y entonces se va a un, a un mall que es Cielo Vista. Ajá. Ay, doña Silvia. ¿Qué le pasó en Cielo Vista? No la dejaron. No la dejaron comprar. Claro que no. No, pues es que ahí gringos es cero presencia, todos son mexicanos, ¿no? La vieron y fue de, vaya, Cielo. Entonces era foto, pero autógrafo, pero beso, pero doña Silvia la quiero, pero esto, o sea, no hay manera. Entonces, para, para, el mensaje que aquí se está enviando es muy contundente y, y ya, y yo voy hacia ese lado el día de hoy, porque ha sido un tema que hemos tocado mucho tiempo, ha sido un tema que, que hemos tocado desde todo, desde todos los ángulos. Yo lo único que le quiero decir al productor teatral que además usa sarcasmo. Es Carlos Ignacio. No. Es actor nada más. Es actor y director. No, al productor, que ni quiero mencionar su nombre porque creo que no vale la pena, porque, porque no es de los productores importantes y, y porque no ha tenido la sensibilidad de tratar a una persona adulto mayor y a una persona como doña Silvia Pinal. Eh, yo lo único que le diría es, te metiste con una de las figuras más queridas de este país. Ahora aguántate. Así de simple. Aguanta. Pues ya se le fue. Ojalá haya sido una estrategia de la familia decir que está enferma para que ya no. Ojalá. Vuelva, ¿no? Y que la alejen de. Ojalá que sí, Alejandra. Por eso hay una distancia entre Alejandra y Silvia Pasquel. Alejandra está queriendo poner orden y Silvia Pasquel no quiere poner orden. Y don Luis Enrique. Don. Pues es que al parecer él ganó mucho dinero, está ganando dinero por el teatro, porque él es el encargado del teatro. Y entonces doña Silvia es la, el gancho, ¿no? Para la taquilla. Tú te acuerdas que hace como cinco años a doña Silvia, ¿dónde está? Es el libro, se lo iban a hacer, eh, obra de teatro. Este libro. Rubén Lara, ¿no? Obra de teatro. Sí. Producida por el gran Rubén Lara. Señorón Rubén Lara. ¿No? Entonces, cuando están en el proceso de los ensayos, aún cuando tenían ya venta de boletos y en la obra estaba Sergio Goyri y estaba Armando Torrea y había muchos actores porque eran como sus amores que iban a ir apareciendo y se dan cuenta que doña Silvia no está bien, según entiendo ahora, porque en aquel momento lo que se dijo es que no se pudo hacer y tantan. Pero ahora, de historia en historia, dijeron que fue porque la encargada del teatro, que era una amiga que quería a doña Silvia, dijo no. Silvia ya no está en condiciones, eso lo dijo, eso pasó hace cinco o seis años, ya no está en condiciones de trabajar, ya no puede con esto, no la vamos a hacer. Pero esa obra iba a ser una joya, ¿no? Claro. Pues todo lo que hace Rubén Lara. Claro, era parte, era basado en su libro. Entonces, pero fíjate nada más como alguien ajeno a la familia, que a esta amiga esa a la que acaban de patear prácticamente para sacarla del teatro, esa mujer sí tuvo el sentido común, el amor hacia su amiga y decir no, no lo hagamos, la vamos a exhibir. Lo que está pasando ahora, ¿no? Exactamente. Hace seis años. Imagínense lo que ha pasado en seis años con doña Silvia Pinal. Por eso tenemos una encuesta, porque ustedes, ustedes son los que también están reclamando, porque ustedes son muy importantes en esta historia, porque ustedes quieren a doña Silvia Pinal y la pregunta es. ¿Qué crees que pase con doña Silvia Pinal? Y dice la primera opción, sus hijos ya la van a cuidar y seguirán aprovechándose de ella. Es la segunda que va ganando con un ochenta y tres por ciento. Es triste el resultado, pero como no ha salido nadie de la familia a marcar un hasta aquí, ¿no? O sea, Alejandra Guzmán es una mujer fuerte en el escenario. Y yo creo que Alejandra sí puede ser esa figura que salga y diga, me vale Silvia Pazquel, me vale Luis Enrique, vamos a cuidar a nuestra mamá. Claro. ¿No? ¿Te acuerdas que Alejandra, ahora que le dio COVID a doña Silvia, fue la única que se le escapó y se le salió decir que tenía demencia? Mmm. En frente a la prensa. Luego se desdijo, pero se le salió. O sea, Alejandra está consciente. Alejandra está consciente de que algo no está bien. Nada más que hay una cosa de diferencia con ella y Luis Enrique. Alejandra trabaja muchísimo. Entonces, es difícil que se haga cargo de cuestiones porque es una mujer muy trabajadora. Mmm. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué dicen los paranduleros? Dicen muchas cosas. Mira, dice, esa señora era Mónica Marván, dice Antonio Castro. Exacto, Mónica Marván. Se me fue el nombre, perdón. Daniel Esteban dice, ese productor antes de serlo, era el colaborador de la asociación Rafael Ván, que él sí estuvo inmiscuido en el despido del chofer de Silvia Pinal Domingo. Ok. Que, que mira, dicen que Domingo sí era medio tremendo el Domingo, el chofer. Pero, aún así, hay unas historias y hay una historia ahí que yo no he contado, donde él salvó a doña Silvia Pinal de su propia familia. Ok. Bueno. Muy buenas tardes, los dice Benjamín. Hola, Benji. ¿Cómo te dicen? Benja, Benjamín, Benji. Pablo de la Fuente desde Córdoba, Argentina. Saluditos hasta allá, hasta allá, ¿cómo está el clima? Dale. Es verano, es invierno. Félexix, Félexix 123 nos manda dos dolarotes y nos pregunta, ¿listos para el concierto de Pau, Pau, Pau? Sí. Ahí los veo. ¿Quién es? Félexix 123. Sí, nos topamos, salúdame, ¿eh? Nada de que, ay, te vi, no te salude, ¿no? Si nos topamos, salúdame. Y la selfie, toda la cosa. Claro que sí, ahí voy a estar, ahí voy a andar en la cama. Yo no voy a ir, pero el Alex iba a andar por ahí. Sí, yo sí voy a ir, ahí voy a estar. Y Rita Bocchetti nos manda, perdón, un euro y muchos corazoncitos, muchas gracias, Rita, ¿cómo estás? ¿Cómo andas por ahí? Muy bien, qué padre que viene Rita. Rita aquí ya está, ya está en la casa, ya llegué, dice corazoncita, bendiciones y bienvenida. Rebeca Ruiz, desde mi tierra, Ciudad Abregón, Sonora, considero que mi Alejandra va a poner orden en el cuidado de su mamá, no cuida ni a su hija, Frida, que es lo más preciado para cada mamá. Bueno. Pero a la mamá sí le ha demostrado mucho cariño. Sí, a la mamá sí la quiere, sí se ve que la quiere, ¿no? Sí, sí. Es que luego dicen que la adoración de Alejandra es su papá, ¿no? Entonces por eso si se lo tocó Frida, pues. Sí, por eso le, por eso, pero pues ahora te están tocando a tu mamá, defiende a tu mamá. Es peor, ya la tocó Enrique y ahora la está tocando un productor ahí. Exactamente, que, que muy según él, como muy este buena onda y muy angelito y manda un mensaje en video, pero se ve que es el demonio vivo. Pues es oportunista, ¿no? Aprovechándose de un adulto mayor.